Es momento de hablar de un proyecto que presentó un abogado aquí de la ciudad con quien vamos a hablar, es Marcelo Peña. Un tema bastante importante, ¿no? Que a mucha gente lo tiene preocupado. Es un proyecto de ley contra la falsa denuncia y el falso testimonio en contexto de género y familia. Mira, justamente lo que dice Peña es que hay una mecánica de entorpecimiento a través de estas maniobras del vínculo de los padres con sus hijos con una grave afectación psicológica y traumática para ambas partes, pero sobre todo para los menores. Exacto, bueno, hay distintas metodologías o causas que generan este fenómeno, revanchismo, mal asesoramiento jurídico y o terapéutico y hasta móviles económicos. Pero para hablar, como te decía, de esta cuestión, de este tema, hablamos con el autor del proyecto, el doctor Marcelo Peña, a quien agradecemos como siempre el contacto. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo, ¿cómo están? Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, contanos un poquito este proyecto. Me imagino que tu expertiz en el ámbito penal te ha llevado a ver muchas situaciones de esta naturaleza. Sí, sí, generalmente, a ver, esto se fue dando luego de veintipico de años, de que se ha dado en muchísimas ocasiones, la mayoría más en el estudio estadístico, que terminan todas las causas archivadas, con sobreseguimientos, absueltos en juicio oral, de personas denunciadas por abuso sexual sobre los hijos, sobre violencia sobre las personas, y con un altísimo margen de circunstancias falsas, ¿no? De hecho, esto es una cuestión, no es que uno está yendo, porque yo tengo muchas discusiones, he tenido, no estoy yendo contra el género, todo lo contrario. Yo creo que se dé un robustecimiento hacia realmente la verdadera víctima. ¿Por qué? Porque se ha industrializado, se ha sistematizado, de que, lamento, porque ha pasado con colegas que asesoran en ese estilo, en ese sentido, de que hacerle una falsa denuncia, hacerle una denuncia de abuso sobre tus hijos, que vas a ver que no los ve más. O sea, esto me ha pasado, incluso en juicio oral, de que la propia mujer, porque esto, a ver, el proyecto para ambos géneros, no estamos hablando de que solamente sean hombres, se da que en la estadística, en la experiencia, son los hombres que le cortan los vínculos con sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede a la postre, Pablo? O sea, vos tenés un juicio oral que te tarda tres años, y cuando vos salís absuelto de un juicio oral, o en una etapa intermedia, en una investigación, te la elevan a juicio al año, por ejemplo, y sale sobreseída la persona, tus hijos menores, no solo les cortaron el vínculo, porque imagínate, te están denunciando por un tocamiento, ¿no? Un abuso sexual. Por eso siempre hablo de falsos hechos. Cuando se investiga y tenés elementos condundentes para que se determinen que esto es trucho, es falso. ¿Y dónde surgen eso? En las cámaras GESEL, en los informes técnicos, testigos, testigos, o incluso a veces me ha pasado que la misma madre termina quebrándose diciendo, y esto es lo que me fue diciendo el terapeuta, el psicólogo, el abogado. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la postre? El delito de falsa denuncia que hoy tenemos, que hoy tenemos, es un delito que al año, ya imagínense, es la pena máxima. Entonces, cuando vos querés impulsar una falsa denuncia, está prescripta ya, se hace imposible y no hay vuelta atrás. O sea, mentiste y no solo dañaste todo lo que es la evolución cognitiva de tus niños, y le cortaste el vínculo a los padres, pues ya a los padres lo que menos les interesa es, y te escracharon en el trabajo, lo que menos les importa. Acá dejaron de ver sus hijos a su papá, y su papá a sus hijos. Marcelo... Quiero decir también, la madre con sus hijos cuando es a la inversa. No, no quiero ser... Pero bueno, el 95% es al revés. Sí. Marcelo, Alejandra Castillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿El proyecto, entonces, tendería a que haya sanción efectiva con endurecimiento de penas? ¿O sanciones económicas? ¿Cómo sería el castigo, digamos? Bueno, justamente, el delito, mirá, el proyecto es integrado también, no solo para ampliar las penas de falsa denuncia, sino también de falso testimonio. ¿Por qué? El falso testimonio tiene un agravante que va hasta 10 años cuando es... Cuando falseás un testimonio es una causa criminal. Ya está incluido. Ahora, en la falsa denuncia, incluimos, ampliamos, para justamente que la pena sea de 3 a 6 años con prisión de cumplimiento efectivo cuando supere los 3 años, ¿no? ¿Y por qué pongo esto, Vale? Porque si te pasa por primera vez, tenés la posibilidad de tener una condena de ejecución condicional de 3 años. Ahora, si vos reincidís y encima vos dañaste, porque esto no es denunciar y ya está. Vos a tus hijos menores de 10 años los incluís en un sistema perverso de cámara GESEL, de peritos, informes técnicos. Me ha pasado en muchísimas ocasiones que los chicos están tan afligidos que los dictámenes en las escuelas, no es porque el papá los violentó, los abusó, no porque los han pervertido en el mismo sistema que tenemos hoy de justicia y las mismas maestras te dicen, esto acá no hubo abuso, pero los niños están tan tristes, tan acongojados. Claro, después de un año y pico, y te voy a decir lo peor que vamos a lo extrajudicial, terminan borrando el papá. Entiendo que la mujer quiere tener su pareja, pasa a ser padrastro, bárbaro. Te lo dije a alguien de hijos de padres separados, que creo que mi mamá, no sé, al poco tiempo ya tenía pareja y era como, entre comillas, nuestro papá. Ah, y un poco también de experiencia personal, ¿eh? Por eso les pongo un poco más de... Yo tengo hermanos chiquitos, la pasaba de la misma forma. El otro día miraba un video de Cecilia Dopaso, que a mí en lo personal me pasaba exactamente lo mismo. Teníamos una madre que nos decía, y que tu papá, y que tu papá, y que tu papá, y que tu papá, y te tocan timbre, ¿quién es tu papá? Por la visita. ¿Y vos qué vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Si te acaban de pintar que era terrible. Y me dijeron un fenómeno, un ferretero que era valiador. Pero bueno, no me quiero ir por la rama. Pero bueno, hay una cuestión personal también, que dije, ¿por qué? Algo que pasé yo y veo en mi experticia personal, profesional, alguien tiene que dar un corte, por lo menos para que se estudie el tema. ¿Cuál es el camino, Marcelo, de este proyecto entonces, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación? Exacto, ante el presidente, el jefe de bloque de Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y para que se trate justamente también con un, obviamente como toda ley, ¿no? Es multidisciplinaria la cuestión, para ese efecto disuasivo, para que si se sabe de antemano que esto va a ser trucho, falso, que el abogado, que también, o psicólogo, o lo que fuere, o el tercero, que sepa también decirle, che, pero mirá que hay una ley, que si vas a mentir con esto, se te viene, porque todas las leyes, todas las normas penales, tienen efecto disuasivo. Saben que si cometés una macana, vas a tener una sanción penal. ¿Y para los abogados? Bueno, pero que esto no sea gratis. ¿Y para los abogados y terapeutas que inducen a sus clientes a hacer eso? ¿No hay sanción? Es que ahí tenés, sí, ahí primero tenés una cuestión de ética, que realmente les llama poderosamente la atención, porque nunca ha habido una comunicación, por lo menos de mi conocimiento, y que he hablado con otros colegas, más, unos colegas amigos, el otro día sacaron un fallo, después de tantos años también, un juicio oral y terminó absuelto, porque a mí me ha pasado una madre que se quebró y fue por despecho que el padre había ido con otra mujer. Entonces, no hay una sanción para eso después, queda en la nada. ¿Por qué? Porque el delito de falsa denuncia actual, al año prescribe. Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto. A ustedes, como siempre. Muchas gracias. Seguiremos de cerca el tema. Gracias por estar. Gracias. Hasta luego. Bueno, Marcelo Peña, hablando de este proyecto, sobre la falsa denuncia y el falso testimonio para casos de familia y género.